hola y bienvenidos a belleza con mayra no se les olvide suscribirse a mi canal y ponerle manita arriba este vídeo y también seguirme en todas mis otras cuentas vamos a comenzar este look estaré utilizando todos los productos que me llegaron a mi cajita de boxy charm de este mes de noviembre y estoy súper emocionada porque se ven sumamente fabulosos todos los productos y vamos a comenzar primeramente con esta mascarilla para los labios de k mc beauty y es una mascarilla labial que es así en forma de gelatina o como de gomita y viene con una solución la cual te lo aplicas a los labios y supone de hidratar ayuda a rejuvenecer toda la piel que está alrededor de tus labios sólo vamos a estar aparcando y lo vamos a estar dejando por 20 minutos mientras nos hacemos el maquillaje de los ojos también estaré utilizando esta paleta que vino en mi cajita de winky lux que es esta hermosa paleta que trae estos hermosos colores grises y dorados y también morados y guinda y también vienen estas brochitas de luxy beauty y estaré utilizándolas son del tamaño de travel size o para viajar están sumamente hermosas son doradas con rosa y estaré utilizando este color que es como un color piel y lo estaré aplicando en todo mi párpado estaré utilizando la brocha más ancha que viene del kit y lo estaré aplicando en todo mi párpado y después estaré utilizando la misma brocha y estaré recogiendo este café clarito este café clarito lo estaré aplicando solamente en mi cuenca hacia arriba y lo estaré utilizando como un color transicional después estaré utilizando este color morado mate que no tiene nada de brillo y lo estaré aplicando en la esquina exterior difuminándolo hacia el centro ligeramente también estaré recogiendo el color que está enseguida de ese morado que es como un guinda oscuro que tiene un poquito de brillantina está en un poquito iluminoso y lo estaré aplicando por encima del morado y también incluso difuminándolo hacia el centro recogiendo nuevamente el café clarito solamente lo estaré utilizando para difuminar la línea del color que acabamos de aplicar anteriormente estaré oscureciendo las esquinas exteriores un poquito con este calor que está en la esquina que es como un gris café oscuro y solamente lo estaré aplicando un poquito solamente para intensificar más el ahumado después estaré aplicando un poquito de Tarte Shape Concealer un poquito de corrector y lo estaré aplicando en el párpado solamente para iluminar y para hacer un poquito más claro para que resalte el siguiente color que estaré aplicando ligeramente compalpadas con una brocha sintética estoy limpiando la esquina interior hacia el centro y una vez que está aplicado estaré recogiendo este color dorado que está aquí en la paleta y lo estaré recogiendo con el dedo y lo estaré aplicando este color está sumamente hermoso y bien metálico y pigmentado y lo estoy aplicando con el dedo ya que da mucho más pigmentación y reduce más lo que caiga en las mejillas empalpadas lo estaré aplicando en todo donde apliqué el corrector anteriormente y estaré utilizando otra brocha de la paleta que viene con el kit y estaré utilizando el café y el morado mezclándolos y estaré delineando y también difuminando y también acentuando más mi línea de las pestañas de abajo para conectarlo con el color de arriba y estaré utilizando la brocha que utilizamos anteriormente solamente para difuminar esos colores y una vez listo estaré delineando mis ojos el delineador que estoy utilizando es el de NYX Cosmetics en un delineador líquido y solamente estaré haciendo un delineado ligero con un toque al lado solamente para alargar los ojos después estaré rizando mis pestañas ya que no voy a aplicar pestañas postizas solamente estaré aplicando rímel en mis propias pestañas y estaré yendo con el primer rímel que es el de Maybelline en el bote rosado clarito y lo estaré aplicando en mis bases de las pestañas solamente para dar un poco de levantamiento y también para que se queden en su lugar y después estaré aplicando también en las pestañas de abajo poquito rímel para engrosarlas después estaré pasando con otro rímel de Maybelline y lo estaré aplicando en las partes exteriores de las pestañas para engrandecerlas y también para engrosarlas decidí aplicar un poquito de delineador negro a mi ojo por la parte de adentro solamente para hacer ese look mucho más ahumado y una vez removeremos la mascarilla de los labios se sienten sumamente hidratados y esos son los productos que utilicé para terminar el resto de mi rostro que lo hice fuera de cámara y esos son los siguientes otros productos que también utilicé para terminar la demás parte de mi rostro y pasando al último toque de este estaremos utilizando el labial que viene aquí que es en este empaquetado hermoso de Laga Cloud Lips y es un hermoso color vino, un morado sumamente intenso, oscuro es un color sumamente apropiado para especialmente ahora el tiempo del frío esos colores a mi me encantan la textura de este labial si es un poco espesa es bastante dura porque es en color mate no es muy cremoso porque la pigmentación es sumamente intensa pero es muy fácil de aplicar solamente le doy varias pasadas para que se intensifique el color parejo en todos mis labios pero realmente este color está hermoso y ya una vez que está este labial aplicado no queremos que nada de nuestros maquillajes se mueva yo estaré utilizando el último producto de la caja de Cover FX Illuminating Setting Spray que es un spray para setear el maquillaje que ilumina la cara y realmente funciona muy bien deja para que tu piel no se vea demasiado mate y listo, eso te durará todo el día este es el look terminado espero que les haya gustado suscríbanse a mi canal, ponganle manita arriba y déjenme saber, ya te llegó tu cajita a ti ¿te gustaron los productos que llegaron? déjame en los comentarios abajo tu opinión en este look espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente video cuídense mucho adiós